Uno, dos, tres, go Estoy sola en mi casa Estoy afuera o en la ciudad Estoy en el fondo cala Yo estoy tumbándomelos No puedo ponerme de fe Por las luces En las estrellas de los faros Pero mira lo que encontré Mira lo que encontré Otro pedazo de mi corazón Tendido en el suelo Otro día nublado Buscando estoy De luz Y mi cablegaria Está rindiendo afecto esta noche No puedo sacarme de la cama Escucho estas voces Están rindiendo Están rindiendo Como una canción Mira lo que encontré Mira lo que encontré Mira lo que encontré Alguien que me ama Mira lo que encontré Alguien que lleva Consigo un pedazo Mi corazón Tendido en el piso Cuando te conocí Exploté Cuando te conocí Exploté Ave lo que encuentro Con el suelo Mi corazón Mi corazón Vale lo que encontré Por las luces Que con el diáfor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Si el cuerpo Mi corazón Gracias por ver este video. Gracias mucho. Así que voy a cortarlo. Gracias mucho. Estoy muy triste, perdón. Pero no sé si te gusta mi voz. Así que dale un like. Ok? Me da un like. Gracias mucho. Gracias mucho. Lo que te amo. Gracias.